Buenas tardes, hola chicos, yo soy Jaden y bienvenidos una vez más a Hello Charlotte, episodio 2 En el episodio anterior, Charlotte fue víctima aparentemente de bullying La mochila se la robaron, le tiraron los cuadernos, clásico, ¿no? Clásico como si yo fuese el perpetrador aquí, ¿no? pero bueno Y cuando llegamos a casa, bueno, como estaréis escuchando ahora mismo Parece, no sé yo, no soy un experto, pero suena como un incendio, así que yo creo que Félix ha muerto No, es nuestro cuarto A ver, no, es la televisión o la cocina ¿Habrá muerto nuestra madre? No A ver, un olor terrible viene de la cocina, vale, pues será la cocina, gente Intenté abrirla por el... coño, con el mango, pero está cerrada ¿Hay alguien ahí? Pequeña, no creo que sea un buen momento para entrar ahora mismo ¿Eiden, eres tú? ¿Qué pasó? Ay, que vos le puse a este, le puse voz de... Le puse voz de... Creo que fue... Ay, no me acuerdo Mr. Bennett decidió... Ah, perdón El señor Bennett decidió... Intentar cocinar Y ahora mismo su cocina está destruyendo todo a la vista Ay, ya veo No te molestaré Vale, así que... ¿Y si lo vuelvo a intentar? Ay, no me jodas Tiki, tiki, tiki Voy a usar shift, vale Eh... Pues a dormir, ¿no? Buenas noches, Seth Eh... Levántate y brilla Frey... Eh... Bueno, Frey... Bueno, disfruta sustancia en el cuarto No sé como que es Waltz Pero como que... Está como haciendo una cancioncilla, ¿no? Como puedes ver, he hecho un par de... He hecho un par de... De arreglos en este lugar ¿No es encantador? Sí, ahora es una puta masa horrorosa Ahora es una librería Me lo recuerdo de cuando Félix recibió un disparo en el cráneo y murió Haré algo sobre la niebla también Y también te traje ropa Ay, qué buen detalle Eh... Sube las manos Y vuela Ahora... La... ¡Oh! Ahora somos iguales, ja, ja ¿Le habrá puesto el mismo Moki? ¡Ja, ja, ja! Frey ¿Sí? ¿Qué hacen en todos estos libros aquí? Llamémoslo una librería demente De-mente No... No demente En plan... No en plan... Soy horrible Por cierto, chicos Estoy grabando este episodio bastante tarde Ayer no lo grabé Porque estuve ocupado Como aparentemente he estado ocupado Los últimos tres domingos, ¿vale? No me juzguéis Tengo cosas que hacer Y hoy planeaba tomarlo de un descanso Pero dije, mira Eh... He llegado a 540 suscriptores No había llegado a esa cifra nunca Voy a hacer un poco de retención de audiencia Y en realidad Más que nada lo hice también Porque si me tomo un descanso La semana que viene No iba a subir Kirby Porque empezaría desde el domingo Que es Charlotte Y quiero subir el Kirby nuevo La semana que viene Kirby Superstar Ultra Así que voy a hacer el esfuerzo, chicos De... Ay... Tengo que jugar 20 minutos A un videojuego, gente No... A ver... Espero no morir por el camino, eh Cuidado Llamémosle una librería mental Como es Las memorias son historias De... Del pasado Que nos contamos de vuelta A nosotros mismos O sea, ahora mismo son las 10 de la noche En vez de las 10 de la mañana O... Bueno, no solo grabo a las 10 de la mañana Grabo a las 12 Pero bueno Una vez que se han ido Ya no... Serás la persona que solías ser Como una vez que se hayan ido Pero... Estoy... Me estoy yendo por las ramas Las historias... Las historias se supone que tienen que estar guardadas en libros ¿Cierto? Eh... Y muchos libros forman una librería Eh... Ahí puedes encontrar Cada memoria Cada sentimiento Y cada acción que has hecho O considerado... O has considerado hacer Todas las posibilidades De estar escritas aquí mismo Eh... Algunas historias son mejores Siendo olvidadas Como sea He seleccionado una variedad De... 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 Diarios de memoria Especialmente interesantes para ti Siéntate libre de leerlos Si te apetece Y no sé si tu memoria sigue fresca Creo que tu... Tiretero Est... Estará encantado De saber más sobre la gente Con la que... Estás asociado Pues sí Pues parece que este... ¡Ay! Me encanta Ah, no cambió de icono Gente, cero de diez Me encanta esta ropa, tío A ver... ¿Es aquí? No, parece que va a ser solo los... Va a ser el libro azul y el libro rojo Vale, el libro azul ¿Cómo conocía Aiden Leer? Vale Tenía nueve años Y el juego anterior Era cuando tenía diez ¿Verdad? Así que fue antes del primer juego Fue durante navidades Cuando me escondí debajo del sofá Para poder atrapar a Santa Claus Con una cuer... Con una cuerda Y una botella de cloroformo El que vino a través de la... De la chimenea No era San Nicolás Sino una criatura con cuernos Hostia Estaba cagadísima el miedo ¿No? Eh... Ven aquí, pequeña malcriada Puedo verte Llamó Eh... Eh... Sin poder responder mi voluntad Tuve que hacer lo que dijo Eh... Escondiendo el cloroformo Tras mi espalda No eres Santa Claus Dije Un poco decepcionada Soy... Largamente... Bueno Soy muy conocido por el nombre de Krampus La bestia respondió Orgullosa de sí misma Así que Santa no vendrá Eh... Suspiré Preocupándome incluso más Bueno, Sookin no es lo que es Así que yo voy a reemplazar palabras Que no sepa Santa Claus trae regalos A solo los niños buenos Yo vengo a castigar Aquellos que se me han portado mal La bestia dijo No, continúo Pero yo soy una chica buena Declaré... Confianzuda Y puedo preguntar ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué mi mamá lo dice? A pesar de que apenas te ve ¿Cómo puede ella decir si ha sido buena o mala? Mamá siempre tiene razón Ella también dice que... Ah, no, perdón Ella también dice que no habrá que ver extraños Añadí un poco enfadada En un movimiento rápido Traje una toalla llena de... Bueno, le... Le acerqué una botella... No, una toalla llena de... Empapada de cloroformo A la cara de la criatura Segundos más tarde estaba... Estaba en el suelo sin moverse Joder, se ha cargado Krampus, tío Es una pena que no sea Santa Claus Exclamé Un poco por encima de él Eso sería como levitando Pero no lo dice literalmente Así que sería como... Sobre él Lentamente arrastré el cuerpo Escaladas abajo O sea, hacia el sótano Y por... ¿Por qué tanta conmoción? Dije... Dos figuras se acercaron Saliendo del cuarto de disección Voy a empezar... Voy a empezar de nuevo ¿Por qué tanta conmoción? Dos figuras Pegaron la vista Saliendo del... Del marco de la puerta Del cuarto de disección De disec... ¡Ah! Disecciones Eran Bennett y un trabajador Suyo Bueno, Florence Ah, sí, me acuerdo de él Trajiste amigos ¿Por qué no lo dijiste antes? Entonces... Eh... Eh... Vale Desde que encontró un nuevo... Traje hazmat De color amarillo brillante Él ya no se llamaba B12 Bennett estaba constantemente en... En... De buen humor Apenas había ninguna señal De... De la persona malhumorada Que solía ser Eh... Eh... ¿Te importaría ayudarme un poco? Responde... Eh... O sea... ¡Coño! Sonreí sudando Voy a leer la narración con mi voz Y las voces con las voces suyas Eh... Claro ¿Qué quieres hacer con esto? Diseccionarlo Investigarlo Comértelo quizás Ve, le pregunto De forma... Un poco... Bueno, un poco... ¡Wiuiuiu! Un poquito... ¡Wuajajaja! Un poco así No, no Quiero que seamos amigos ¿Cómo planeas hacer eso? Flores me dio una mirada preocupada Mira el techo Como si las respuestas estuviesen ahí Eh... Hacerle firmar un contrato quizás Eh... Quizás Fui una niña mala después de todo No, ¿en serio? Nah Lo del claroformo era... Era una fase nada más Te acaba la... La... La memoria No se acuerda de nada más Le empezó a afectar de alguna forma ¿Cómo conocí a Bennett y a Huxley? ¿Leer? Venga Ahora viene en tu casa Tiene ocho años Joder Empezamos ya Va a llegar a la memoria que se da No, era un feto En uno de los días en el que estaba sola en casa Apercieron granada en... En mi puerta Eh... Había un... Un pequeño Irrímico Toque al principio Knock, 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 knock Knock, 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 knock Repiniéndose una y otra vez Sabía que no debía abrir la puerta Madre me dijo que no lo hiciese No pa... No importaba lo que sucediese Los niños buenos no desobedecer a sus padres Joder, pa... A lo mejor para eso te vino el crampus, ¿sabes? Knock, knock Cuando estaba asustada de lo desconocido Me... Eh... Bueno Gateaba bajo la cama para esconderme ¿Ves? ¿To hide? ¿Beside? Debo... ¿Cómo? Para esconderme de los monstruos que estaban encima Ah, vale, vale Me escondía entre los monstruos que ya estaban debajo de la cama Vale, es que por eso me confundí en plan ¿Cómo? Me sentía segura entre ellos Mientras que el tiempo pasaba El noqueo se volvió más... Bueno, el toque de la puerta se volvió más alto Y más alto Y más alto Hasta que yo no podía soportarlo Eh... Estaba segura de... Bueno, estaba... Estaba determinada a quedarme bajo la cama Hasta que la mañana viniese Entonces... Escuché la puerta abriéndose Como un pequeño sonido de... ¡Clic! Alguien entró Mi cuarto no tenía cerraduras Así que... Corrí al baño Como sea Fui muy lenta Una figura en un traje de hazmat Hazmat Cubrió mi boca Otra... Otra mano... Eh... Curl O sea, como... Bueno Llegó hacia mí como un... Agarre de acero Shhh Eh... Susurró el intruso No hagas ruido Otra figura tenía una... Sí, vale Otra figura tenía una máscara El... El que... El que el doctor de las... De las películas de... Es que no sé cómo traducir esto exactamente No sé si decir El doctor play... Los doctores plaga de las películas De terror... Los doctores de las películas de terror de plagas La máscara de Plage ¿Sabéis? La de plaga, gente Todos sabéis cuál es La que tiene Huxley La que se pondría un doctor de esos Habló un poco... Hablaba un poco como un doctor ¿Cómo hablo un doctor? Con una voz... Amable y... Entendible Sentimos interrumpirte Pero me temo que no tenemos El lugar para ir en este frío Y las otras casas en las que hemos... Las que hemos confiado Bueno, los otros hogares en los que pedimos ayuda Espesaron una reacción bastante inadecuada Nuestra... Nuestra... A nuestra humilde petición por refugio Después de haber sido rechazados tantas veces Pensamos en forzarnos tanta entrada Así que verás Estamos muy cansados ¿Vive sola? La pregunta... No, coño La pregunta no La persona del traje de hazmat Preguntó en un tono bastante... Bueno... En un tono... No rudo Sino como... ¿Sabes? Un violento Haciéndome... Es una serpiente Pero ok No Fue mi simple respuesta Se me ha caído la zapatilla En una voz llena de miedo Pensé en el hombre de la sombrilla Y su calmada presencia en el cuarto Y qué tan bueno sería si apareciese pronto Él no era nada como estos... Eh... Violentos extraños Ah, cierto ¿Eres buena manteniendo secreta? Joder, tío Hoy estoy... Hoy estoy piripi Hoy no estoy piripi Hoy estoy... Vamos Hoy estoy increíble Es que llevo todo el día Vamos Descansando ¿Eres buena manteniendo secretos, pequeña? Preguntó el doctor No quiero hacer chistes La verdad No quiero... Lo estoy intentando A ver Es que tampoco estoy de humor Es que estoy cansado Quiero dar una ducha Y quiero trabajar en Magutastoria ahora mismo Fue la única... La única... La única opción que tenía era... Hacer un gesto con la cabeza En aprobación Genial Venid, cariño Si pudieras ser tan amable Eh... Libera a la niña No es una amenaza Confías... Eres demasiado confiado Se quejó el otro No lo soy Jajaja La persona alta Dejó una... Una... Sonora risa Mandando... Escalofríos Bajo mi... Bueno... Por mi espina Verás, soy un doctor Continuó Eh... Me había dado cuenta Como... Como sea Eh... Yo quedándome en este lugar Es bastante confidencial Así que no me gustaría Que... Vale, no me gustaría Que nadie se entrase de esto Así que por favor respétalo Y mantén Nuestra estancia aquí Un secreto O sea, que su madre no sabe Su madre que vive aquí No sabe que hay un doctor aquí Si no lo haces Mataré a tus padres Benet dijo... Ah, no, esto es Benet Benet dijo en un tono casual Como si no fuese una amenaza Eh... Padre no viene a casa estos días Respondí Algo triste por el hecho Lo siento Solo tu madre entonces Bueno, eso sería todo Dijo el doctor con ánimos Eh... Eh... Vale, sí Vale, se le he olvidado Vale, al creador se le olvidó Poner unas comillas al principio ¿Vale? O sea Esto lo... Esto también lo está diciendo el doctor A partir de ahí Pero no hay comillas Así que... Me confundí Ahora, pequeña Acompáñanos al baño Que estoy muy... Sí, sí Pon al baño O sea Estoy tan terriblemente hambriento Que me podría comer un humano ¿Y por qué vas al baño? El... El hombre pequeño Le dio un golpe en el hombro Ah, lo siento, lo siento Eso fue una broma Una muy mala El doctor... Eh... El doctor rápidamente se... Bueno Ratificó En la mañana los encontré... Pacíficamente durmiendo En la... En la bañera Habiéndose comido Todo el jabón Y el champú De la... De las tonterías Ay, ahí están Huxley Y... Y Bennett No sabía que Bennett Tenía pelo, la verdad Hostia, pero que... Que putos, ¿no? La verdad Lo de... No, no No se ganan O matan a tus padres Increíble El próximo... El próximo día que... Ah, no El día siguiente Se asentaron en el sótano Y una semana después Estaba haciendo todo tipo de tareas Para sus... Para sus... ¿Qué es eso? ¿Para su investigación? ¿F? ¿O para sus investigaciones? Y ahí hay un símbolo que se le ha colado Coleccionando bichos Comprando un... Un suplemento anual de jabón Con las... Con el dinero de mi... De mi jarrón Y ayudando a cargar bolsas Con contenidos desconocidos Día a día Joder, tío Que... Que mal Por supuesto Me aseguré de que mamá Nunca conociese... Nunca fuese Al sótano por la noche El hombre de la sombrilla Precioso más después Solo para acariciar mi... Mi frente Y asegurarme de que... Él mantendría un ojo en ellos Fin de la memoria Joder, pues me caían bien, eh ¿Y tú qué? Quizás te gustaría... Unerte en mi lectura, señorita Willstry Pero me voy a ver el piano Muy bien No te molestaré entonces ¡Uy! Duerme bien, princesa Joder, vale Quería ir al piano Y luego decir Vale, léeme un poco Pero ¿Sabes qué? No quiero leer Que te jodan Me caes mal ¿Estás bien? No es nada No te preocupes Solo necesito Lajarme la cara Eso es todo Hoy también Nos levantaremos Iremos a la escuela Y volveremos a dormir Nuevo tarea A ver, al baño Vale, voy a guardar Voy a guardar Porque no me fío Vale ¡Tengo cronometro activado! Así que no os preocupéis A ver, vamos al baño A ver, el baño era... Este, ¿verdad? Eh... ¿Y vos que un chotasos? Ah, es ver... Bro, literalmente es Kenny Cuando se quita la capucha En plan Se quita el coso Este es Kenny Hostia, la ha infectado el oráculo Esos son los ojos del oráculo Los que tiene ahí... Tiene ojos debajo del ojo Oh, eres solo tú Hola Le voy a poner voz de Denji Es lo que te digo Le voy a poner la voz de Denji Sé que la había puesto como voz de... De... Porque le gustaba las telenovelas Pero... Voy a hacer que le cambie la voz Cuando te... Tiene cara de Denji No sé como es la voz de Denji Porque solo he escuchado parodias, ¿no? Pero... Solo he leído el manga Y he escuchado parodias Pero voy a hacer como me imagino yo La voz de Denji Eh... Es raro verte sin la máscara Eh... Es más fácil mezclarme con el público Bueno, con el público no Con la gente... Así Y más seguro Considerando el... Ah, vale, vale No Es más fácil mezclarse con la gente Cuando lleva la máscara puesta Y más seguro Considerando el... 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 Coño Ah, ¿cómo se llama esto? El ambiente en el que trabajo ¿Aún te duele la cara? Un poco No mucho No hasta el punto de ser Incapaz de dormir Como sea Desde que Henry Desde que Henry Quitó los ojos De mis órganos internos He estado perfectamente Bueno, pues ahora tienes Ojos en los órganos externos Perdón lo que te diga Aparentemente a estos orbes A estos orbes no les gusta Cuando... Cuando el jabón se les... Se les mete dentro Sí, es lo que tiene ¿Se le está poniendo peor aún? Eh... Necesitas usar el lavabo, ¿cierto? Ah, sí He estado to... He estado tosiendo tinta últimamente Tinta, ¿eh? Quizás deberías coleccionarla Podríamos hacer una... Una fortuna Vendiendo bolígrafos Ja, ja, ja Como sea Tengo que huir Eh... Tengo que terminar mi... Mis... Mis tareas En el cuarto violento Antes de... De que el juego de las sillas Empiece Bennett Aparentemente satisfecho Con el... Con la propuesta financiera Dejo el baño Lave mi... Mi boca y mi cara Hasta que la tinta Las manchas de tinta Apenas serán visibles Eso ya está mejor Ah, cierto Algo que quiero hacer Antes de ir a la escuela ¡Oh! He visitado a Félix Va a estar mortísimo No voy a guardar solo el evento De la puerta Porque me conozco este juego Se va a buguear o algo Yo que trabajo en RPG Maker Yo sé que supuestamente No debería buguearse Si guardas encima de un evento Pero cuidado Félix Ya llevamos 20 minutos Pero bueno ¡Buenos días! Conozco esa mirada ¿Necesitas algo? Ah, no, no Su voz era en plan Deji Era en plan ¿Necesitas algo? Ah, sí ¿Tienes un par de guantes de sobre? Ah, ¿para qué? Ah, para un amigo Bueno, no un amigo No un amigo mutuo Sino Unrequired Bueno, pero si no un amigo No sé No sé Desconocido Más bien Ah, no me digas que es ese tal Dios ¡Sí! ¿No le gustan los géneros aparentemente? A ver, dijo algo parecido Pero porque, a ver Le llenaron de mierda Y decía que por mucho que se lavaba Pues se sentía sucio Pero no creo que eso estaba mucho que ver Da igual, Charlotte El dios tiene misofobia ¿Por qué estoy sorprendido? Aquí tienes Adquiridos un par de guantes ¡Gracias! Sí, sí Qué persona tan maravillosamente útil soy Ahora, por favor, ocúpate de tus asuntos ¡Nos vemos luego! Vamos a la escuela Y encuentra a C A C Antes de clase Pues yo creo que eso es todo por ahora Así que chicos En el próximo episodio De dejar un charro Ha sido mucho texto este Pero no ha sido tanto texto como el episodio 3 Que el episodio 3 En el episodio 3 Se debería haber llamado mucho texto Literal Pero bueno chicos Si os ha gustado este vídeo Dadle a like para hacerlo saber Y eso me parece No me sale hablar rápido Y si no hay más vídeos como este Comentad Suscribíos Y activad la campanita Por favor Ninguno de mis vídeos Yo soy Jaden Adiós ¡Suscríbete!